Señoras y señores GIGITO ONLINE Estamos absolutamente online, en vivo Nuevamente hemos regresado a Facebook ¿Pero estamos a Facebook en del Gigi ahora? Sí, señor Sí, porque ahí es bueno, señor Flores Fue un bien caliente, todavía no Hirviendo Y todavía no llegan los platos Acabas tienen que cagar la cabeza, bueno Le digo, pon pan que voy a comer más rato No pon el pan y me lo trae frío Cristiano, te voy a cortar la bola ¿Cómo están dispersos huevos o no? Le digo, pon el pan para que esté calentito Cosa que cuando me llegue la comida Oiga, señor Flores, lo primero, los incendios Usted sabe, los incendios, compadre, los incendios Fíjate que me impresionan varias cosas sobre los incendios Primero, cuesta creer que haya intencionalidad, ¿cachai? Pareciera ser que sí Porque ¿cómo va a ser tanto, Foco? ¿Qué opina usted? ¿Sabes qué? Yo creo que el problema es que uno ¡Hola, linda! No cree que haya gente que pueda hacer tanta maldad Le cuesta a uno imaginarse a esa persona Está al cual, a eso es a lo que yo me refiero O sea, cuesta creer, compadre Que exista gente que pueda prender fuego Oye, sabiendo que la gente se queda sin casa Cristiano, mira, si entrais a mi pieza Puede haber otros anteojos por ahí Encima en la mesa grande O en una repisa arriba He perdido los anteojos, señor Flores Oye, cuesta creer que Sabiendo que mueren animales Sabiendo que muere gente Sabiendo que se pierde en casa Que es hogar La casa es el hogar de la gente Donde la gente descansa, reposa Come, se pega su polvín Oye, se toman su copetín La gente es hogar ¿Hogar sabe lo que significa hogar, señor Flores? Protección Es como antiguamente sería una cueva en las montañas La cueva era tu refugio Hoy en día es la casa Gracias, señor Flores Bien, tenga tus cagadas Está bien Son simpáticos, los cabros Son hogares, pero son simpáticos Hay que creerlo, hay que creerlo Hay que creerlo Entonces, señor Flores, cuesta entender Que haya esa maldad, güey Como tan maldadoso los picantes, ¿no? Le aviso que hay 70 personas ¿70 hueones online? Muchas gracias, chiquillo Que sabe que a Liguito lo quiere, señor Flores ¿Sabes por qué lo quieren a Liguito? ¿Por qué lo quieren tanto? Porque Liguito es buena onda, compadá Liguito es buena onda Marcelo Latica Soto Gente de mierda Que no tiene conciencia Claro, gente de mierda, señor Flores No me puedo meter a mi Facebook acá No importa, no me importa Tiene que borrar la aplicación interior de la de nuevo Claro, ¿eh? Así, así de corta ¿La tienes corta? No, no quiso decir No, yo estuve a punto de ir al sur Pero me di cuenta de que iba a dar cubo ¿Por qué? Porque íbamos a entregar cosas Pero en realidad no a combatir el fuego Donde íbamos a ir Bueno, pero mira, yo también Oye, señor Flores, también voy a decir una cosa Ahí ya salió, mira Señor Flores, lo que sí voy a decir yo Que todos debemos cooperar, ¿cachai? Eso sí Todos debemos cooperar de alguna forma ¿No sabe la cabana? Un agua, lo que sea Claro, oye Un pipicito, aunque sea, lo que sea Hay que cooperar Ah, uno si tiene un meado caballo Que vaya, he hecho una cortana, una rama Por decirlo divertido Pero, oye No queremos escuchar rezongones Políticos jueones Que empiezan a ponerle problema al avión Problema de aeropuerto Problema de agua ¿Qué sabes, señor Flores? Fueron hasta con perros antidrogas Al super tanque, güey No, ¿en serio? ¿En serio? Oye, fueron los de la PBI a revistar Claro, también A lo mejor había que echar un look Y no había que echar unos kilococas ¿Qué sé yo? Para los bomberos ¿Puedes reaccionar más rápido? ¿Para que no se queden dormidos? Claro Tengo el ranking de la chespea Lo tengo aquí ¿Está guardadito? Estos tesoros ahora, señor Flores Aquí está la pauta Ahí está la pauta Sí Aquí tenemos el vocabulario del Gigi Y todas las frases que nosotros inventamos Y también tenemos la chespea de esta semana Pero la vamos a tener cuando tengamos unos 300 en la ya Muy bien Oiga, señor Flores Iba a decir matucaña Pero matucaña, usted sabe, está medio cortado Oiga, señor Flores Lo que pasa es que todos debemos cooperar Y pobre del weón que yo pille Haciéndole una zancadilla A los bomberos A la gente que está cooperando Señores del gobierno y señores chancados Cooperando Es con do-o, ¿cierto? Co-o-o-o-o-o-perando Si usted puede agregar la palabra Para quizás una cooperación más grande Uno puede poner Co-o-o-o-o-o-o-o-o-perando ¿Cómo se le ocurre a esos flores ponerle traba A los bomberos Que lo querían echar de la pega A los bomberos que están trabajando O que los camiones no pasen O, o, o Corten el huevo Toda la facilidad de esa vida Se por haber, compadre Toda la facilidad Más aeropuerto, agua Entonces, ¿sabe lo que yo habría hecho Si yo fuera dueño de la Coca-Cola? Habría regalado agua mineral Para el avión Que el avión tirara agua mineral con hielo ¡Paaaa! No, pero compadre Están con el cagado Y otra cosa que la tengo dentro del H Pero voy a pasar una primisa Señor Flores Cuénteme, cuénteme Hay gente que ya está saliendo En Internecio Flores Que son reacios A donar Las 7 lucas De la... Del papel pa'l culo Del papel confort Cuando nos cagaron Oye, que dicen Que esa plata le corresponde a ellos ¿O qué? ¿Qué les cuesta donar Esas 7 lucas? ¡Picanta, arroz con huevo! ¿Qué cuesta? Oiga, doña Olga ¿Se quemó doña Olga? ¿Santa Olga, doña Olga ¿Cómo se llama el pueblo? No, 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 no Ya no se llamará Doña Olga Porque me está en el recuerdo de Concepción Sí, sí, yo estaba ahí nomás Yo estaba ahí La tía Olga, famosa Pero murió la tía Olga Sí Ella era la reina del entierro Así que la enterraron Entre todo Entre todo La tía Carlina Si no, pero la tía Olga Pues mi papón No, la tía Olga Es mi papón ¡Papá! Hay harta chiquilla Y su fortuna Sí Sí No, se quemó el pueblo Con feo Mil, mil, mil casas Más o menos Penca, penca, penca Curiosamente No se quemó El templo evangélico Curiosamente Y esos que son bien Tramposos los evangélicos ¿Eh? No me gustan nada a mí No, a mí no es poco No, no, se han apresado a los cuales Oiga, señor presidente ¿Por qué no lea algún comentario? Los caros Usted sabe que en Estados Unidos Los quieren mucho Bueno Matucaña ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Matucaña Matucaña, compadre Está muy ocupada Está muy ocupada La matucaña Se cree la La Se cree movidig Del océano atlántico ¿Eh? No lo entite 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 No, que pesca, compadre Fuerza, ¿eh? Fuerza, compadre Oye, yo desgraciadamente Lo único que puedo hacer En este momento Es tirarle buena onda Oye, pasarle cuentos En internet Puedo Tratar de cooperar Con un billetito Oye, no puedo hacer más Estamos en plena temporada Me tengo que dedicar a mi trabajo Hay montones de cosas que pagar Pero estoy de corazón Y de bolsillo Si es necesario En ayudar, compadre Jennifer Carrera dice Hola, ¿cómo estás? Jennifer Carrera Lo más rico que hay en Miami Ella es lo más rico En todo Miami No hay nada más Rico y simpático Que Jennifer Carrera La estamos esperando Jennifer Dijo que viene a Concona Arturo Oyarzún Astudillo Del Cajón del Maipo Dice hola Arturo Oyarzún ¿Cómo está con el Oyarzún, compadre? Allá le tiene calor en el Oyarzún Astudillo Entonces hay que caer al dedillo Sí, mira que grave Estamos bien, compadre Así es ¿Quién más? Usted ha visto el tema de que muchas mentiras también Eso, eso también lo tengo aquí en el HP ¿Cómo se le ocurre a la gente ponerle compartir a puros rumores infundados? Es lo mismo que me pasó a mí con ese bullying que ya pasó, gracias a Dios y no lo vamos a nombrar Pero es lo mismo, mentira, señor Flores, tras mentira Oye, que eran tres, que eran cuatro, que eran cinco, que eran seis, que eran siete Que es un hobby de los mapuches que van a las tierras Que están los terroristas de ICE Falta que diga que don Achapla está metido en la caga Bueno, una mentira simpática, entre comillas, decía que Piñera está piloteando el tanque Tiene un plazo muy corto, no le da para que salga No crees, el tanque necesita un plazo No, Piñera estaba manejando los precios de los bosques, por eso sí Piñera estaba viendo al tiro las acciones, cachai Todo Chile sabe que es así, la verdad No, no, raramente una semana noticiosa chilena No, espantosa, compadre, porque tantas desgracias ¿Y usted sabe por qué le cambiaron el nombre al avión ruso? Ahora se llama el Luchín Oye, acá están saliendo los comentarios ¿Qué me preguntan, señor Flores, perdón, qué mal he jugado yo? Pues el avión ruso ¿Qué pasa con el avión ruso? Le cambiamos el nombre, acá en Chile ¿Cómo se llama? Ahora se llama el Luchín ¿Por qué el Luchín? El Luchín, porque el Luchín es el nombre real Ah Le ponderon a el Luchín El Luchín, el Luchín, el Luchín, concha lo dice Creo que debería estar bien ¿Qué pasa, Luchín? Pase nomás, Nino Sí, pero no mucho, porque estamos en directo, Luchín ¿Sí, no sirve, Paco? Está más bien, ¿no? ¿Ah? Está bien, Paco Vaya, pues, señor Pase Pase nomás Oye, Favaro, ¿mandaste un huevón acá a poner la música? No, a subirla Sí Está bien, está bien, está bien No la podemos subir tanto, porque estamos en directo, Roteque Oye, me tienen las opiniones sobre el incendio, ¿cachai? Eso es lo que estoy dando Es increíble que haya gente mala Porque, de todas maneras, algunos son intencionales No creo que sea todo ¿Sabes lo que dijeron los del supertánker y los bomberos expertos? Yo lo vi y lo escuché Dijeron que era de los peores incendios que ellos habían visto nunca ¿Cachai? Son gente que realmente ha vivido en el infierno, señor Flores Siempre están rodeados de fuego Además, les da acidez, ¿cachai? ¿De fuego por dentro? ¿A usted le ha dado acidez, señor Flores, alguna vez? Muy pocas veces Qué suerte, es como el incendio Sí De que la rama se quiema, pero por dentro Y es como así Cuando dejé de tomar absenta, se me acosaron con su supermé ¿Cuál tomó usted? Absenta ¿Esa cuestión que tiene alucinaciones? Es un tramo de 70 grados de alcohol ¿Ese que tomaban en Francia? Sí Sí, pero eso era como volada de heroína Era bien fuerte, ¿no? Sí, y además se lo combiné con cannabis ¡Qué linda, qué linda! Bella, bella Oye, nos pasaron al escenario, pues Estamos en directo Mira, grabe la opción, Flores Estamos en directo, salude Hola ¡Excelente! ¿Ahora se van? No sabemos ¿No sabemos dónde vamos? ¿Ah? ¡Andamos a la deriva! Sí Linda la mexicana, ¿ah? Sí ¿Quién le puede hacer un muro a esa niñita, oye? Hay que ser del verbo desubicado, ¿ah? Lindo, usted no diga nunca más México-americana Diga mexicana Súper, ya Mexicana Mexicana Además tiene cara de mexicana Pero no tiene cara de gringa, hueona ¡Claro! ¡Claro! ¡Sí, lo vemos! ¡Claro! 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 ¡Gracias! Oye, una mexicana, que estuvimos conversando sobre Trump y todo eso, oye, la mina comentaba que, hola, hola, oye, la mina comentaba, ponte tú, lo asustado que está la gente, con Trump y eso, ella es mexicano-americana, yo le dije, mijito, usted tiene que decir mexicana, porque debe tener su paipilla mexicana, oscurita, pero creo que tenga pubis amarillo. Usted, ¿de dónde saca tanta quieta bonita...? No sé, yo creo que es el imán, yo creo que hay un imán. No es muy grande el imán, pero hay imán. Hay imán. Sí. Muy bien. También está el Iron Man, pero el imán aquí. No, lo que pasa es que la gente ha captado, señor Flores, que hay buena onda acá, ¿cachai? Que el local es precioso, la vista... Usted cachó la minoca, ¿eh? Sí. Pues es lo mejor que existe, ¿eh? Porque no son chuletas, ¿se dio cuenta? Sí. Son finoli, ¿eh? Son finoli. Qué olorcito tendrán para allá abajo. No sé. Amarisco, ¿no crees? No estoy preparado nosotros para esto, ¿eh? No, estamos preparados. No, estamos preparados. No, estamos preparados. Al fin el día estáis de nuevo. Sí, está bien. Estamos recuperando al público. Estamos recuperando al público, pero... Sí, al respetable público, que yo los quiero mucho. Oye, la verdad es que ellos dicen, me dicen, me pasan informes por interno, de que me echan mucho de menos. Mira el pan como se está quemando. ¡Se está quemando el pan, Favaro! ¡Avísale al garzón! ¡Se está quemando el pan, huevos! ¡Sácalo, sácalo, porfa! ¡Gracias! Oye, pero yo también lo echo de menos. ¡Qué una comunicación! Oye, yo te podría nombrar miles de personas. ¡Ah! Es un tachangón, ¿cachá? Es un ping-pong. Oye, Rafael Cabada, Claudia Cabada, Jennifer Carrera, Diego Echeverría, Carla Ruble, Paula Jorquera. Oye... Eduardo Antonio Castillo Aránguiz. Un buen buen hueveo. La comparen. Mira el pan que me trajeron estos conchezobas. No, si me gusta, sí. Está bien. Más quemado que arroz con huevea. No, eso es por el de los incendios. Es pan de incendios. Según Flores, no es para el hueveo, los incendios. René Segura, saludo, Yigito. Sí, René Segura de New Jersey, amigo mío de New Jersey. Tiene una tienda en New Jersey, ¿sá lo que vende? Que vende. Pura huea. Jajaja. Es una tienda de... Merchandises. Merchandises. De buena huea china, picante parece. No, pero el de hoy en el super simpático, ¿ah? Muy bien. ¿Qué más estamos? Claudio Alejandro, saludos. Ay, qué peor llamarse Claudio Alejandro. O te llamáis Claudio, o te llamáis Alejandro. Alejandro Magno o Claudio II. Pero llamarse Claudio Alejandro es como decir, no soy ni chicha ni démona. No soy ni Claudio ni soy Alejandro. Claudio Alejo. Claudio Alejo. Jajaja. Claudio Alejo. Aléjate de mí con Chetuma. Dice, saludos bestias de Santiago, Ricardo Carrasco. Dice, saludos de Cabrero. Cabregate vos de Cabrero. Oye, está bonito el mono, ¿ah? Sí. ¿Sabes lo que es mono, cierto? Sí. Bien, Gigi, Cristian Cabada. Lo acabaron mal, compadre, Cristian Cabada. Claudio Alejandro. No te voy a llamar Claudio Alejandro. Ya te dije vos, huevo. No te llamáis Claudio o te llamáis Alejandro. Es como nombre de hueco. Saludos, Gigi. Jennifer Carrera, linda, mi amor. Venga a darme un piquito. Saludos de Quillota. ¿Dónde queda Quillota, su Flore? ¿En Estados Unidos? No puede ir después. Ah, después, pero eso, todo eso en Estados Unidos, ¿sí? Norte. 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 Después dice, Jerko Muchento. Ah, no. Jerko, atención. Saludos desde Osorno. Osorno también queda en Europa, me parece, ¿no? En el norte de Europa, Osorno. Y al sur de Arigas. Al sur. Jajaja. Al sur de Arigas. Mi papá está en Concon. Me importa una raja, señorita Jennifer Carrera. Yo la quiero ver a usted. No a su papá. Jenny Ben Carrera, Concon. Hip González. Saludos de Venezuela. Ese me gustó. Va. Jenny Ben Carrera dice, de Vacation, su papá. Manda una fuerza mierda allí, que se nos está quemando el hoyo no sé dónde. ¡Fuerza mierda con los incendios, apaguen los cubos y con el pipí! Saludos, bestias. Miren. Saludos también. Está muy simpática la gente. ¿Cuántas personas tenemos? 76. 76. Y hay más de 100 comentarios, según me indican Facebook. Sí. Saludos, Giyito. Cotape Jorge. Diego Alejandro Figueroa Larraín. Chúpate Pelain. Hola, Giyi. Nos topabas un tiempo en la final, en la fila de aeropuerto, cuando tú dices a Punta Caña con tu hija. Un capo. Saludos. Alejandro Pozo. ¿Cómo te quedó el Pozo? Después de que fue esta Villa Alemana. ¿Viste que era una Alemana? Yo tenía razón. Tenía razón. Saludos, Giyi. Orlando Andrés Palacio. Nadie se puede llamar a Orlando Andrés. Saludos, Giyito. José Ignacio González. Nico... No sé cuán. Matucaña. Está cortado. Saludos desde Doha, Qatar. Hola, los chiquillos de allá de los países. Ahora vemos, compadre. Cuenta cómo estarán ganando la cochecina, moneja. Aquí nos están siguiendo, compadre. Saludos, Giyito. La venta de Al Santé. Te extrañamos. Sergio Cruze. Compadre Sergio Cruze. Le he visto la foto con su hijo, con la polola, los gorrojueones que usted se pone. Sergio, Sergio, Sergio. Son todos amigos míos. Virtual, virtual. Virtual. Lo conozco negro, pero... ¿Pero está bien? Ramiro Carrasco. Hola, Giyito. Saludos. René Segura. Alejandro. Luke. Tengo sed. Mira, conchetuma. Cerveza Corona. Cerveza Sol, perdón. America is big. Oye, todo buen reglante Corona haciéndole la tapa a Donald Trump. ¿Usted lo vio? Sí. Está bueno. Ya habría sido más pesado ya. Saludos, Giyi. Estamos en la pega ganando la cochecina, moneja. Rodrigo Gualdén. Saludos desde Israel. Desde Israel, compadre. ¿Ah? Sí, está bien. No nos molesta. Acuérdate que pedí un platito que si no vamos a ir de raja ya. Estamos solo con desayuno. Saludos a Altofagasta. Altofagasta también queda en Europa. ¿Qué pasa con Matucaña? Está cortado porque está muy pesado. My best of last week, Jennifer Carrera. Feliz cumpleaños, mi amor. Me habría encantado darte un abrazo sin nada de ropa. Son buenos los abrazos sin ropa. Sí. Pero con aceite de oliva. Refalao. Un lucho con crema nivel. Sí, crema nivel, grama chantilly, cualquier cosa que refale. Fuerza Chile, un gran abrazo, Giyito. Saludos, Giyi, del Campo Carolmo. Esa mía. Saludos, Giyito, desde North Carolina. Jolly Calo Arrano. ¿Arrano tiene que ver con el ano? No, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver con el ano. Ya. Muy simpática la gente. Si comentan... Oye, la gente es adorable, compadre. Bueno, mira, vamos a seguir comentando cosas. Quiero decir algo que también está en la chespea. ¿Por qué chucha los argentinos manejan a la vuelta de la rueda? A la vuelta de la rueda. Oye, son simpáticos los argentinos. Vienen a comer bastante decente. Oye, cachan harto de comida. Son bastante grandes. Unas viejas bastante ricas. Me tocó ayer, mamá. Pero cuando van por la carretera, por la orilla del mar, van viraneando arriba del auto. Despacito. Señores argentinos son... Chillito, la venta del sartén, señor Flores, señor Matucaña, el administrador Jorge y toda la gente que está trabajando. Necesita pasar, señor Flores. De repente tocan tres cuartos argentinos. A la vuelta de la fucking rueda. Y yo le hago así, mira. Ti, 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 ti. Y me hacen así. Estamos trabajando. Si usted quiere veranear, pare su cagá de auto con patente argentina. Se sienta en las putas rocas. Con acto cuidado para que no se los lleve la ola. Se amarra con un cordel de las bolas. Y ve el atardecer a la orilla del mar. Pero deja pasar a los hueones que andan chapajando. Es muy tonto señor Flores lo que estoy diciendo. No, para nada. No, no, no. Pero apoyo que tengo que viajar mucho. Claro. Usted el otro día se fue en la micro. Tenía su Mercedes Ben Malo. Y se demoró como dos horas de llegar a vivir. Absolutamente. Hay que ir deshidratado. Usted vivió toda la vida deshidratado. No venga con cosas. Yo sube que usted deshidratado o no. Si, absolutamente. ¿Sabe lo que inventé yo? Una de las últimas frases que yo inventé. No es, it's only drunk and roll. It's only drunk and roll. Está buena. Drunk and roll. No. ¿Qué más comentario de este negocio, Flores? Un saludo grande, Alejandro Luque. Próximo alcalde, dice. No, weón. Si ustedes saben que no me voy a meter en política. Sería traicionarlo a ustedes mismos, Roteques Online. Porque no sería libre de pensamiento. No sería libre de duca. No sería libre de risotada. No sería libre de... De... De nada, weón. Me presionarían. Donchillito. Cortes el pelo. No puede ir a la... Imagínate yo una alcaldía para tapelar. ¿Qué sé? Le deberían terneros. ¿Ah? Que se colocara un terno. Claro, me pedirían terneros. No tengo terneros. No, estoy ni ahí. No, compadre, no. No way, señor Flores. No way. Oiga, señor Flores. Cuéntale a la calle. ¿Aprendió a manejar el dron? Sí. ¿Bastante? No, bastante. Ayer hicimos varias pruebas. Nos mandamos a comprar cerveza. Volvió con la cerveza. Ja, ja, ja. Se equivocó. No fue un gato. Pero no. No, pero no importa. Después le damos la orden bien hecha. Oiga, señor Flores. Mañana va a estar bien equipados. Viene Matucaña. Pero usted... Viene un montón de secretarios que te cobran. No. Viene un mariquita que nos peina también. Nos va a peinar un peluquero, ¿ya? Hay gente que nos maquille. Vamos organizando, ¿ya? Vamos, vamos. Oiga, la callada que diga si le costó el escenario nuevo. Le puede hacer una cuartita a Seoflore al escenario para los hueones online. Hueones online. Vamos a tener cocina ahora, ¿eh? Vamos a tener la cocina de Seoflore, ¿ya? Vamos a empezar a cocinar. Tenemos la cocina acá arriba. Se la está mostrando Seoflore. Oye, tenemos el estudio acá arriba. Es un sueño cumplido. Para la gente que cree que los sueños no se logran, sí se logran. Pero nadie los regala los sueños. Los sueños se compran con esfuerzo. Se compran con esfuerzo. No es que uno los compre con plata. Los hace con un esfuerzo. Allá hay lábana. De Barcelona. Besitos para ti. Y a mi chile lindo que está más quemado que el arroz con huevo. Eso lo escribe Greta Grecia no sé cuánto chucha. Sandra Jiménez se unió. Hola, Sandrita, ¿cómo estás, mi amor? ¿Estás en Estados Unidos? ¿Cómo te lo han pasado los gringos allá? Bonito el escenario, Seoflore. ¿A usted le gusta el escenario? Espectacular. Oye, ¿no hay nadie que nos iguale con un escenario así? La gente, fíjate que... René Segura. Entonces, no hable huevaz Alejandro no sé cuánto. Nelson Humberto no sé cuánto chucha. El gallito bautista al señor Flores, Mr. Flower. No había pensado a Mr. Flower. Pero me gusta más, señor Flores. Todo tan americanizado, pero había pensado a Mr. Flower también, ¿ah? Hola desde Saratoga, Florida. Flavia, esta es la tonta que me invita a Playa del Carmen. Mi amor, algún día voy a ir. ¿Pero haremos el amor o voy a ir en vano? Se conteste ya. Liliana Quezada González Sino. Hola, Liliana Quezada. Ha venido a almorzar varias veces, ¿ah? Tiene unos ojos preciosos, compadre. ¿Qué cosa tiene? ¿Dos ojos? ¿No? No, tres, parece. El ojo de la papa, por ejemplo. Buenas, Yuyo. Buenas, Yuyo. Saludos de New York. Buenos días. Cartagena... Cartaja Nicolás. Carerraja Nicolás. ¿Quién lo dice ahí? Carlaja Nicolás. Carerraja Nicolás. Carerraja Nicolás. Bueno, Carerraja Nicolás. Carerraja Nicolás. Buenas, Yuyo. De New York City, man. Que tengo los cocos helados. Hace mucho que yo allá me dice, ¿ah? Yo creo, ¿cierto? ¿Usted almorzó, señor? ¿No? Ahora nos van a entrar algunas personas. Podemos pedir lo que queramos. Así tenemos chipe libre, ¿eh? Oye, dicen los cabros que les gustó la historia de los argentinos. Pero sí es increíble. Como maneja muy lento. O sea, no creo que sea la política pasear tan lento, ¿cachai? Porque hay gente que trabaja. El problema de este... ¡Hola, Carlito! Qué lindo, Carlito del Vendelicones. Tiene cara y curado, señor. Un maestro. Un maestro. Un iniciado de la vida. Un maestro. Un maestro. Un maestro. El problema es que para llegar acá, con el continente, hay dos rutas nomás y se acabó. ¿Por qué? Las de arriba y las de abajo. Igual que las mujeres. Por arriba y por abajo. A menos que tengáis, no sé, una lancha ahí que tengáis para el marco. No, le busques soluciones peliculeras, ¿ya? Vaya, para la realidad. Estás preguntando por el oso. El oso estuvo aquí anoche y quedó de venir. Ojalá que venga mañana. Sí. ¿De mí es vegetal? Sí. Hay de todo. Ya, pues. Pongan lo que quieran, weón, si yo estoy en otra. Al Cesarito de calle Álvarez. Son unos coches. Suba al volante. Dice Sebastián Carrarraja. No, no sé cuál. Almeraz. Sebastián Almeraz. Alejandro Nuque. Sí. Sí, ya. Al Cesarito de calle Álvarez. Sí. Dale. Está llegando la comida, ¿ya? Estamos muertos de ámbito. Dos mandaros, era uno, pero bueno. Uno para cada uno. Ya, a ver. Oye, vamos a necesitar limoncito, chiquillos, ya. Pero mira, Estefa, niña, Estela. Limón sutil, ¿qué se llama? Limón sutil, ¿qué se llama? Sí. Ya, miren, señor Flores. Otra cerveza, por favor. Sol. Dos. Una sol, con jugo de naranja, hielo, y cualquiera con un austral. Una austral para camarógrafo, señor Flores. Calapate, la hielo. Calafate. Calafate. Ya, miren, señor Flores. Trate de hacerle un sumín. Son fritos de salmón. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? Vamos a comer fritos de salmón. ¿Sabe qué le voy a enseñar, señor Flores? A usted y a la galla, a los picantes online. Le voy a enseñar que no solamente el congreso frito rico, no solamente la reineta frita rica, y no solamente la corvina. Mira, el salmón frito, exquisito, compadre. Mira, echamos pimienta, le vamos a echar limón, le echamos el suyo pimienta, o no le gusta. Póngale, ¿no? ¿De verdad? ¿No le va a picar mucho el hoyo? No, no. Tiene el hoyo curtido, ¿cierto? Sí. Aceitito, oliva y limón, ya. Ya, compadre, muchas gracias. La verdad, señor Flores, que a esta hora yo estoy cagado de hambre, porque yo solamente tomé desayuno como a las 12. Mira. ¿Me ve? Chichito. Mira, y la Ligia me dice, ¿no? Mira, un pebre marino o sea un problema. Estupendo. No sea tipo mariscal, pero tipo pebre también. Sudo la cuchara. Dos cucharitas, ¿me las tiráis? Salude, ven acá. Salude, ven acá. Ahí, a la cámara. ¿Esto para dónde es? Estamos en directo. ¿En directo? Son los cabros que nos tragan. Son enfermos feos estos güeres. Ah, le hacemos la imagen al local. Sí. Sube, sube. Sube, sube. Sube. Ya. Mira. ¿Corre esta pesita un poquito, Flore? Sí. ¿Qué pasa chiquilla? Estamos en directo. Ya. Hace rato que la estás invitando a conocer el escenario. Ella no se puede ir sin foto. Sí. No puedo ir sin la foto. Mira. Oye. Ojo con apoyarse. No se vayan a caer. Tranquil. No. Brasil no está. Ahí está tu peluca. Ya. Ella se creó. Dijo que no me puedo ir sin la foto. Pero saludemos. Mira. Estamos en directo. ¿Cómo te llamas tú? Ana. Ana. ¿Tú vienes de Estados Unidos? Sí. ¿Pero en qué parte? California. ¿En qué parte? California. El Valle Central. Vaiselia, California. Ya. Mira. Yo vivía al frente de San Francisco. Vivía en Marin County. ¿Qué es esto? Donde está San Anselmo. San Rafael. Sí. La Bahía. Marín County. Pero de la Bahía para acá. Ya. Across the Golden Gate Bridge. En la parte de... Cerca de Sausalito. Ok. Ya. Ok. No. No. Usted sabe que con Trump estamos medio elojados todos. No. Te veo que estás disfrutando. Sí. Lo que pasa es que al final uno está muerto de hambre. Sí. Oye. Métale servir comida a la gente. ¿Cachai? Al final uno también. ¿Tú cómo te llamas? Daniela. ¿Y tú? Loreto. Aquí estamos con la chiquillanera. Las chiquillas vinieron. Oye. Quería mostrarle a la mexican. Oye. Quería mostrarle a la mexican. El local de Gigi. ¿Le gustó cierto? Sí. Me encantó. La comida es fabulosa. Riquísima. Ya, pero le vamos a preguntar una cosa un poquito delicada. No le vamos a preguntar nada sexual. Ah, ya, ya. O sea. Le vamos a preguntar cómo le gusta hacer el amor. No le vamos a preguntar. Ah, bueno. Ya, para que no se pongan en Coduan. ¿Qué opina la gente de PonteTú, realmente como tú, latina, pero también con raíces norteamericanas, por decirlo de alguna forma? ¿Qué siente la gente sobre Trump, así como la gente normal? ¿Siente un poco de angustia, un poquito? Yo creo que angustia no creemos que es apto para ser Presidente de los Estados Unidos. ¡No! ¡Fuertes declaraciones! ¡Qué bala cagaste! Ana, yo creo realmente que no va a terminar el mandato. Estoy de acuerdo. Yo creo que no, son opiniones, no sé si livianas, pero son por una visión, no sé, un poquito desde afuera. Pero es que alguien tan descentrado, con tan poca lógica globalizada, con una inteligencia tan ecocentrista, tan basada en cinismo. ¡Cero sentido común! ¡Ah! ¡Cero sentido común! Oye, imagínate que había hablado pésimo de los mexicanos. Y ayer dijo que le encantaban los mexicanos. Ya es tarde, ya es tarde. Por eso te va a variar de esas las mexicanas al decirle que la mujer. No, no digas eso acá, porque una mexicana ya no va a decir que es de gringa. No, ya aprendió. Aprendió. Ahora ya dice más mexicana que gringa. Sangre 100% mexicana. ¿Qué haces tú allá en Estados Unidos? Trabajo para una compañía que exporta fruta, alrededor del mundo, global. Pero, ¿de Estados Unidos exportan fruta? Sí. ¿Qué fruta están exportando? De los Estados Unidos, de Washington que es el norte, manzana, pera, del Valle Central. De Washington, digamos, donde está en Oregon. No, Washington es el estado hacia el norte. Sí, pero para Oregon. Sí, para Oregon. Sí, para Oregon. Sí, para Oregon. Sí, Oregon también. Sí, y subimos. Sí, y subimos. En Oregon salen mucha pena. Pero, escucha, el estado de Washington, Oregon, ¿queda dentro del estado de Washington? Sí, Washington. A ver, no es que yo conozca tanto que yo viví en Estados Unidos. Lo que pasa es que mi papá, oye, él era piloto de Boeing. Ya. En Land Chile pero manejaba Boeing. Ya. Entonces él tenía que ir a hacer los cursos a la Boeing. Ya. Por eso yo sé que se llama Washington. Claro. Pero no es Washington la capital. Claro. Está en el estado de Oregon, ¿cierto? Está en el estado hacia el norte. Son dos estados diferentes. Washington y Oregon. Ah, mira qué bien. Son dos estados. Ah, yo creí que no. No es uno. Son dos. Y la fábrica de la Boeing, ¿cuál está en Washington? No sé dónde está la fábrica de la Boeing. Parece que está en Washington. Está en Washington. Es que eso es un recuerdo que tengo de niño. De que mi papá iba a Washington y yo estaba pensando que era en Oregon. Pero lo que ella aclara es que son dos estados. Sí. Así que tienen pene y manzana que exportan desde allá. Sí, correcto. ¿Y qué otra cosa exportan? En el Valle Central, que es donde somos nosotros de Viselia. Ya. En esa área, en esa región. ¿Qué hay ahí? Se exporta uva. Ya. Carozo. Y... ¿Qué es el carozo? El carozo es como el chavacano. Durazno. Durazno. Lectarines. Damasco. Ciruela. ¡Mira! ¡No! ¡Esta sí es chilena! ¡Sí es por ciento! Yo soy chilena, yo soy chilena. Ella sí es chilena. Ella sí es chilena. ¿Tú también? Sí, sí. Otro chileno es de gran orgullo. Oye, he tenido que aprender los términos chilenos. En una semana se va... Sí, ahí voy. Lo de hueón, lo de la raja... Ahí voy, ahí voy. A ver, lo de la raja va a comer. Oye, escucha una cosa. Perdón. Escucha una cosa. Eh... ¿Cuánto tiempo llevas en Chile? O sea, no había venido a... ¿Solamente una semana? Una semana. Esta es mi primera semana. Me voy la próxima semana. ¿Y si le aprendes los términos...? No, pero... ¿Los términos ellos? Ahí voy. Ahí voy, ahí voy. Una esponjita, una esponjita. Sí, va rápido. ¿Para todo? ¡Ah! El respetable está pidiendo un beso, ¿eh? ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! Un beso para cada uno. ¡Ah! ¡Ah! Le vamos a preguntar a ella. ¡Ay! No pasa mal. ¿En tu casa, eh? Trabajamos todas las mismas. Ah, trabaja todas las mismas. Exacto. ¿Por qué? ¿Cómo que me excité, señor? Pero él no... Sí, él no es mal. ¡Vámonos ver a excitar con... ¡El marisco, el marisco! ¡El marisco! ¡El marisco! No, escúchame. ¿Qué tienes que usar acá, oficinas? Acá y allá. Estados Unidos. Tiene Europa, ahí en Perú. Sí, por todos lados. Lo que pasa es que... Cuéntame una cosa para tener exportaciones a China. Hacen de los Estados Unidos... También. Y China como que consume todo. Todo. ¡Montos chinos lo consumen todo! ¡Lacen a todos! ¡Lacen a todos! ¡Lacen a todos! ¡Lacen a todos! Es que... ¡Lacen a todos! China son mil y tantos millones, ¿no? No sé... Sí, por ahí. ¡Lacen a todos! ¡Ah, le ponen 200! ¡Lacen a todos! ¡Lacen a todos! No falta ninguno. Fue una reclamada, se puede reclamar. ¡Lacen a todos! 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 Están baleando locos Así que me gusta el público Quedaron impactados por el peso Poliérsico, bastante más rico Le aviso Le aviso señor Flores Y Poliérsico Oye Poliérsico, harto más rico los pesos Vienen cojistas las cabritas conmigo Es que unos calipas De nacimiento Solo vinimos por una foto La mexicana quería Una foto Ponte ahí con el teléfono ¿Con la peluca eso sí? Sí, puede ser con la peluca Oye que está rica A ver corre para acá un poco Pero no se vayas a caer Ahí dice que ella te cuida a ti Yo también la voy a ir Un, dos, tres Anitta después de haber visitado En Chile ¿Usted cree que yo me puedo enamorar tan rápido? Porque estoy sintiendo cosas raras Sí Pero es algo que tenemos las mexicanas Puede ser enamoramiento Puede ser calipamiento El amor a la mexicana El amor a la mexicana ¿Te gusta el picante? Claro Es rico Pero después una se siente como... Enchilado Preciosa ella Preciosa No puedo pasar por roto No la puedo empezar a manosear Después en cámara Imagínate que en cámara me quiere desgraciar Entonces tengo que ir, a pesar del excitamiento Tengo que ir piano 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 ¿No habíamos ido? Sí, pero es que yo la había invitado a conocer el escenario Sí, sí, ya Es verdad Regresamos, no nos podíamos ir con ese cargo de conciencia Ahora sean más livianas Sí Ya Y yo quedo más pesado ¡Ahhh! ¡Grandes palabras! Me va a gustar, me va a gustar Me quedo recargado, señor Flores El gusto Grabe la despedida, señor Flores Mire, mire, mire Mire que linda ella No, si yo soy caballera Yo soy súper caballera Super caballera Gracias a ustedes Oye, la pasamos súper bien Gusto haberlas conocido Igualmente ¿Pueden volver? ¿No se van a Santiago ya mañana? No, no vamos mañana la noche ¿Pueden volver? ¿Ya? ¿Claro? Mañana súper entretenido el almuerzo Yo recado champaña ¡Ahhh! Las invito a bailar mañana acá al escenario ¿Les estica? ¿Bailemos mañana acá? Ya, mañana bailes Ya Chao Yo me quedaría besugiándolas todo el día ¿Sí? ¿Y no tenís más? ¿Ahí hay una mesa todo el día? Sí, sin importe Me gustaron a usted ¡Ahhh! La brasilera La brasilera ¡Ah, la brasilera! Las que seguraron Cuidado al bajar Cuidado al bajar, chiquita Sí, lo grabé No, grabé esto por favor ¡No! ¡Grabá nomás! ¡No! Después Hace cinco rasgos La brasilera Que suprimiento, señor Floridal ¿Usted es un maestro, no? Sí Un maestro Usted debe escribir un libro igual que Eric Crohn El arte de la marca Sí Simpática la chiquilla Está acá en exportación de frutas de Estados Unidos, una empresa, la mexicana. Acá no se pasa mal, ¿eh? No. ¿Por acá te pasa bien? Mucha chiquilla rica viene por si los flores. El otro día un amigo pasó por acá como las 4 de la mañana y usted todavía estaba acá, en el stage. No. ¿Es verdad eso o no? Mentira, cagüín. No, mentira. Ya. Oye, niño, prefiero una copa de vino blanco con harto hielo. Como estoy comiendo marisco, ¿tú querías una copa de vino blanco? Bueno. Dos copas de vino blanco, una con hielo, una sin hielo. No, se pasa bien. Oye, por eso es que yo creo que Matucaña también no se quiere quedar sin pan ni pedazo, ¿cachai? No, pero si mañana viene lo chiquito. Sí, además que, oye, yo a mí me gusta ser muy honesto. Matucaña es un gran, gran aporte. Lo que pasa es que de repente se puede perder un poquito el sentido, ¿cachai? En este caso, señor Flores, en este caso, yo soy el patrón, ¿cachai? Es una idea mía. Por lo tanto, creo que hay que un poquito respetar el camino que yo voy manejando, aunque yo siempre estoy escuchando. Pero hay cosas que de repente no me parece bien y la gente que me rodea, perdón, no me puede presionar en esos caminos. Porque el instinto animal, de esto que yo hago, lo tengo yo. Yo respeto la idea ajena. Oye, respeto que usted me diga, oiga bestia, tiene que hacer esto, toto. Pero si a mí no me parece, usted no me puede obligar, ¿cachai? Porque es mi nombre, mi pellejo, mi guión, mi historia. Su dron. Su dron. ¿Cachai? ¿Qué pasó, paparo? ¿Todo bien? ¿Y tu papá dónde está? Mi viejo está acá, en el departamento de Europa. Mi hermana está viviendo en Italia. Ya. ¿Tu hermana? ¿Cómo se llama? La Manu. Sí. Oye, cuéntame una cosa y... Ya, dale. ¿Sabes lo que es rico, señor Flores? Untar los fritos de salmón en el jugo del mariscal. Queda demasiado rico. Esto supera a mi arroz con vienesa de la mañana, ¿eh? Bueno. Usted sabe que a propósito de arroz con vienesa, lo voy a contar con señor Flores. Cuéntame. Cuando yo estaba acá en los barcos alemanes, yo estuve navegando en barcos alemanes, españoles, daneses y barcos piratas, ¿ya? En los barcos alemanes se comen al desayuno, salchichas, tallarines de desayuno. Bueno, me acordé por lo que usted dijo, salchicha con rojo. No ha sido en los barcos de Dinamarca, ¿ah? En los barcos de Dinamarca, el sistema es varios tipos de queso, varios tipos de jamón, varios tipos de salame. Oye, yogur, leche, mermelada. No, espectacular. Ahora, de todas maneras, yo prefiero los embutidos. Yo creo que Dinamarca va a haber sido alemán. ¿Usted? Sí. Tocas la cara de alemán, ¿eh? Pero puede haber sido alemán. En alguna parte. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Por supuesto. ¿Sabes a quién le gusta comer con la mano? ¿Quién? ¿Quién le gusta? Los tailandeses. Yo conocí a uno indonesico en un barco. ¿Algo más? Dos, mi hijito, muchas gracias. Gracias. Oye, y comen harto con la mano, y a mí me gusta mucho comer con la mano. Me encanta comer con la mano. Como que, no sé, como yo soy medio bestia aborígena. Está bien. Vamos a leer las tres peas. ¿Cuántos tres peas tiene? ¿Cuántos tres peas tiene? Salud. No, por los cinco. Usted dijo que era el top five. Yo le hice caso. Salud. Oiga, yo le hice caso porque las buenas ideas yo las tomo. Pero si usted me hubiera dicho, por ejemplo. Si usted me hubiera dicho, Gigi, hay que hacer 20 top 20. Yo le habría dicho que no, ¿cachá? A eso es a lo que yo me refiero. Miren, vamos a hacer una locura. Si estuviera Matucaño me estaría retando, pero como no está, miren. Un poquito pimienta en el vino. Ah, mierda. Se deja rico, ¿eh? Se deja un poquito picantito. ¿Y qué opina de este vino ahora que se está mezclando como sour? ¿Cuál? ¿Están haciendo con vino blanco? Ah, eh, eh. ¿Están haciendo un sour? Un chardonnay sour, por ejemplo. Sí. Es rico, pero no... No mata. No. Ah, qué rico. Vinito con pimienta. Roteca sola. Roteca sola. Oiga, sentí cosas con la mexicana. El que está demasiado... Está jugosa. Está jugosa. Como una carne al punto. Aparte, a mí las mexicanas me encantan porque tienen como esa... Esa chispa picante. Esa emoción. Esa emocionalidad. Femenina. Espectacular. Está entera rica. ¿No son pesadas? No. Ahora, si te quieren decir algo, te lo dicen. Pero te lo dicen tan simpáticamente. Mirá. No sé. Lo decía una cosa, pero sentí cosas. Sí. ¿La habrías llevado o la suelta? Muy bien. Claro. Bueno, se está quedando por acá. No. Y dijo que iba a volver mañana. Ya mañana podríamos entrar a la picar, ¿ah? La lleva a navegar trompo. Al lugar de ayer. Es una picar muy buena, ¿eh? Está bueno. Oye, Diego Echeverría. Hola, Gigi. Rodolfo Cavada. Hola, Gigito. Tanto tiempo. Compadre. Estábamos un poco perdidos porque había que bajarle el nivel, ¿cachai, a la pelea? Pero yo lo echaba de menos, compadre. No soy llorado. No soy llorado. No soy llorado. No soy llorado. Oye, mucha gente hoy día, ¿ah? Estas flores. Muy bien. Muy bien. Me decía usted que llegaron temprano, parece. Sí. Hoy día ha sido guerra todo el día, compadre. Pato Oliva. Un saludo desde California. Hola, Pato Oliva. ¿Cómo estamos, compadre? Aquí estamos comiendo, por loco. Mira. Mira qué cosa más rica. Fritos de salmón untadito en el jugo del mariscal. Hay que desclasificar otro mito que hay. Te extrañaba Gigiito en la red, dice el Pato Oliva. Póngale la peluca roja. Me pongo la peluca roja allá. Buen almuerzo, dice el Pato Oliva. Oiga, puedo leer sin anteojos, ¿ah? Como que estoy rejuveneciendo, señor Flores. Yo, todo lo contrario. ¿Cada vez bemenos? Bemenos. Y qué pasó, Gigiito, dice al final. Y van, no sé cuánto. Nada, po, po. Los roteques se aburrieron de guayar y chao. El otro día estaba hablando media hora con alguien. Un placer escucharlo, Gigiito. Díganos más. Mónica Silva, cariño, de Marine County. ¿Viste donde vivía yo, po, po? Cerquita de San Anselmo, donde yo vivía. Ahí estaba un local que nosotros íbamos a callar que se llamaba The Lion's Share. Bandas en vivo de rock. Imagínate, yo 17 años, Flores. Se fue recién cumplido. Durazno total. Guapo, rubio, bello. ¿Y cómo era tu personalidad en ese tiempo? Igual, la misma, güeya. No podía cambiar, señor Flores. No tengo arreglo. Soy una bestia de nacimiento yo. ¿Qué signo eres para las fans? Scorpior. Yo te quedé de corto de vista. El otro día estaba conversando con un sacerdote. Pero como media hora, po. Hasta que al final me di cuenta que era un quitasol que estaba cerrado o no? Bueno, mire, si el quitasol le estaba mirando el culo era de verdad un sacerdote. Claro. Aún eres lindo, Jigito. Por supuesto, mi amor. Mónica Silva. Cuando quieras te hago un niño. Saludos desde Arica. ¿A donde que? Arica también en Alemania. Al norte de Alemania, sí. ¡Qué rico! Me encantaría, ¿sabes lo que me gustaría hacer, señor Flores? ¿Qué le gustaría? Poder invitar a todos los fans a comer todas estas cosas ricas ¿Vamos a tener que hacer un evento en algún momento? Sí Felipe Arellana, buenas Gigi Mándate un saludo A la séptima región Séptima región, un saludo perrito Fuerte Arroteques Online Te estamos levantando después de Nintendo Ven acá Ven acá, ven acá, ven acá Oye, fíjate que salió... Usted sabía de que un experto en emergencia De apellido francés, que vive acá en Chile El primero de enero vaticinó esto Hay un video donde aparece... ¿Y por qué puede haber podido vaticinar por la sequedad del...? Por la sequedad y la cantidad de material... Volantil chumé La cantidad de material, claro, que era volante para poder generar este gran incendio Sí, pero... Que era una bomba de tiempo y que en algún momento iba a explotar ¿Eso dijo el primero de enero? Sí Pero está algo que me parece raro En el tema de esta gente que puede haber predicho Que se les creo Mucha razón pueden tener alguna cosa Pero yo creo que igual ha habido intencionalidad O sea, a mí no me cabe duda Que hay de fortuito y de intencionalidad ¿Cachai? Entonces, ¿cómo un experto puede haber adivinado esa intencionalidad? Aunque puede ser una mezcla de las dos cosas Y él le adjunto a la parte seca, a la parte pastizales ¿No? En un incendio hay dos cosas El oxígeno El material combustible Y un acelerante ¿Qué es lo que el acelerante es el viento? El acelerante puede ser el viento O puede ser también un producto químico Y en muchas ocasiones han encontrado acelerantes no naturales Puede ser O sea, fíjense que yo Con lo que yo veo de la cantidad de incendios No cabe duda que hay Hay mano Hay mano humana Hay mano negra Oiga, señor Flor, estábamos esperando a A ir con el color de fondo que es espectacular Oiga, estábamos esperando a Al Oso, a Piñera, a Nicolás Larraín Estábamos esperando a harta gente ¿No llegan? No llegan Por diablo, huevones A Nicolás Larraín le conviene venir Presentamos la campaña Podemos decir cuáles son sus... Yo me voy a juntar con el gestor comunicacional La próxima semana de Nicolás Larraín Con Gonzalo... Ahí es el próximo apellido ¿Tú lo podés contar con él? Seguramente vamos a venir para acá Ya, pues que bueno, mira Un saludo, Gildito, desde Alemania Alejandro Nasal Debe tener la nariz grande, ¿ah? Gracias a toda la gente que está apoyando Cuando viva Chile Alcanzo a leer el nombre ¿Qué es eso? Un saludo a Alejandro Nasal Que debe conocerme Ya, y el de anterior Un saludo a todos los cabros Y también a las cabras Un saludo a todas las cabras Las cabras California que hay Hay cabras California, ¿ah? Se me ha tocado O sea, ¿por qué me gusta ponerme la peluca? ¿Por qué? Se ve bonito con el color del mar, ¿ah? Sí, bueno Sí, absolutamente ¿Qué bonito? Sobre todo que está medio nublado hoy día Entonces... Está medio nublado, pues La luz está muy plana Peleamos Nos arreglamos Vamos a leer la HP después, ¿ah? Ya, pues Hay que mandarle un saludo también a nuestro profesor de DRON Que nos ayudó bastante Don Daniel Gran profesor Ah Me gusta el reggaetón a mí No sé por qué Es sexy Me es muy sexy En mi departamento está prohibido el reggaetón ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te ocurrió usted? Hasta que llegó una amiga Que me pidió reggaetón Y yo no le puedo negar nada ¿Se tuvo que abrir de parte nomás? No, nada No, que aborto Yo habría hecho lo mismo, papito Yo habría hecho lo mismo Las amigas tienen derecho a voto Tuve que pagar nomás la multa del edificio por escuchar reggaetón No se preocupe, no se preocupe No se preocupe Es rico mariscala, ¿ah? Está exquisito Mmmmm Usted me contaba que es amigo del Negro Piñera hace muchos años Más de cuarenta años ¿Cuarenta años? Sí De verdad, somos amigos desde niño No Somos amigos de los dieciséis años ¡Oh! Sí, de los dieciséis años ¿Y usted estuvo en Woodstock con el Negrito? No 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 El Negro parece que estuvo en Woodstock, ¿cierto? No, yo no Woodstock fue antes del 70, ¿cierto? Sí Claro 68 Estuvo con su hermano Sebastián en Woodstock Lo que pasa es que yo me fui a Estados Unidos en el año 70, ¿cachai? Pero el discurso había sido hace como un año y medio, ¿cachai? Pero el discurso había sido hace como un año y medio o tal Ya Cuando yo me fui ¿Cómo era ese Estados Unidos comparado con el de ahora, con lo que sabe usted? No te vas a caer No te vas a caer En Estados Unidos de ese tiempo Era muy volado, ¿cachai? O sea, en el tiempo que yo vivía en Estados Unidos En ese tiempo Oye, teníamos el... El Flower Power que se llamó, ¿cachai? El poder de las flores El poder de las flores La revolución de las flores Entonces era un Estados Unidos Un año Que venía despertando de una tradición Republicana, demócrata, no sé qué chucha, ¿cachai? Oye, con la guerra de Vietnam como un acelerante de los cambios La guerra de Vietnam aceleró La rebeldía de una generación a otra, ¿cachai? Entonces, la guerra de Vietnam generó Un cambio a la carrera Del rechazo, digamos, a la violencia Y el rechazo que sentían los gringos Oye, a ir a perder la vida a Vietnam, ¿cachai? Entonces empezaron los gringos a rebelarse, ¿cachai? ¿Qué mierda? Tenemos que ir a perder la vida a Vietnam A matar vietnamitas Que no son enemigos de nosotros, ¡no! Cuando volvió a Chile ¿Qué Chile se encontró? Seguramente usted recibía cartas, información Lo que pasa es que en ese tiempo yo era muy joven, era muy rebelde Entonces no estaba ni ahí con nada Tenía 16, 17 años Entonces no me iba a fijar mucho ni en la sociedad, ni en nada Estoy tratando más de recordar etapas, ¿cachai? Después viendo el gobierno militar, ¿cachai? Y yo no estaba ni ahí con nada Era muy responsablemente joven, digamos No me arrepiento de nada, pero... Después me fui a Europa, ¿cachai? Viví un montón de tiempo en Europa Era como ajeno a lo que pasaba Yo era más realista con el día a día del mundo El mundo joven, digamos El mundo de la rebeldía Estaba ni ahí con lo que pasaba ni con una bartera, chau Estaba ni ahí con lo que pasaba ni con una bartera, chau Alejandro Nasal, fuerza esa Yo creo que conozco a Alejandro Nasal Lo he visto, he estado empezando con él Alejandro Nasal debe ser paisano, porque Nasal no tiene vuelta No tiene vuelta, no hay muchos Nasales Hay muchos que usan las Nasales, o sea Ah, sí Están pasados de moda los que usan las Nasales, ¿ah? Ya pasó Sí, voy a... Otra moda ¿Cuándo empezamos a comer arroz con huevo? Mmm Tenemos que ir a empezar a... Empezar a cocinar, ¿ah? Sí Te voy a sorprender, ¿lo sorprendo? Sorprendame Vamos a empezar hoy día Hoy día? Chuta Un ratito más Vamos a bajar a la cocina, porque como no lo tenemos preparado acá Vamos a cocinar el primer arroz con huevo Pongan ¿Te parece? Me parece Oye El mito dicen que no están apaleando locos si no están apaleando a Matucaña Jajajaja Están apaleando locos, eh Matucaña necesita como 10 apaleos con uno, no queda bien Oiga Para los que no cachan les vamos a explicar qué es lo que significa nuestra nueva sección arroz con huevo Sí, lo voy a explicar Sí, lo voy a explicar Oye, la sección que hemos inventado de arroz con huevo significa que con huevo y con arroz inventar un plato Lógicamente que en un par de productos más, ¿cachai? Pero que el arroz y el huevo sea el ingrediente principal Vamos a inventar unos 6 o 8 platos que vamos a llamar el arroz con huevo, ¿cachai? Y lo vamos a hacer hoy día, papá Porque a Jijito no le gusta dejar los dos huevos para el arroz de mañana Nunca dejar el arroz de hoy día para los huevos de mañana Así cambia los dichos No es lo mismo que nunca dejes de hacer hoy día lo que puedes hacer mañana a esa hora es así Nunca dejes el arroz que tienes para los dos huevos mañana Porque te pueden amanecer los huevos aplastados Te pueden amanecer los huevos quemados Te pueden amanecer los huevos planchados Hay uno más rico Los huevos mordidos ¿Los huevos masticados? Claro, el huevo masticado es muy bueno Es doloroso, ¿ah? No es chiste Es doloroso el huevo masticado Porque además el huevo masticado lleva Se parece al banana split también, ¿cachai que lleva? El huevo masticado, claro El huevo masticado no es solo, tiene que ver con fábrica de helados sabores y con Loli. El huevo masticado es... Así que hoy día, al ratito, cuando terminemos de comer, vamos a bajar, vamos a montar la cámara y vamos a hacer el primer arroz con huevo de esta temporada. Para que la gente vea que, ¿sabe por qué? Que no somos puros bla bla, no somos puros bla bla, compadre. ¿Y ustedes en invierno cierran acá o...? No, no. ¿En invierno? Cuando ya se pone invierno, invierno, hablemos de junio, final de mayo, porque ojo, marzo es super bueno, ¿eh? Marzo es bueno, abril es bueno, después mayo salva, ¿sabe por qué salva? ¿Por qué salva? Porque tenía el feriado del primero mayo, que tenía el feriado del 21 de mayo. Si un mes con dos feriados, salva. Y después, junio es el peor mes del año. Cierto. Ahí abrimos de miércoles a domingo. Ahí tengo una novedad. A ver, cuente, cuente, cuente. Muy buena. Me encanta ese rostro, me encanta ese rostro. Dígame que... Pero si hagamos un saludo primero por la novedad. Se me está acabando ya. No importa, pero no sé cómo me interesa. Salud por la novedad. ¿Sabe cuál es la novedad, señor Flore? ¿Usted parece que va a tener que cooperar ahí? ¿Ganarse un poco de cochina moneda? Delivery. ¡Ándate! Sí. Vamos a poner delivery de ceviche y de canapé. ¡Ándate cabrito! Eso va a estar más interesante. Sí. ¿Sabes lo que pasa, señor Flore? Que el delivery, con la flojera en la calle, con el poco tiempo, me cuentan los peladores online. Me cuentan los peladores online. Gente que trabaja en el rubro del delivery. Que va en aumento. Porque la gente no quiere salir, ¿cachai? Mucho frío. La flojera, el pajarismo. ¿Le ha pasado? Sí. De hecho, yo no salgo. ¿Vengo para acá? Sí. No, sí. Yo igual. Es un poco tema de provincia. Es un poco tema de provincia. Entonces, ¿cachai? ¿Qué es lo que pasa? Si usted va a the fucking oferta delivery, si usted va al fucking oferta delivery, encuentra mucha pizza, encuentra mucho sushi. ¿Pero nada más? No. Ahora se están agregando un poco de sándwich. Comida hindú, sándwich. Por acá, cero comida hindú. ¿Cachai? Pero yo tengo entendido que algunas, algunos delivery también de sándwiches están integrados. Pero nadie tiene lo que yo tengo. No. No estoy hablando de la diuca larga, ni de ser de California. No. No. Estoy hablando que el ceviche que hago yo, es muy bueno, reconocido. Tan feo que yo lo diga, pero hay que ser. ¡Bum, bum! Y los canapés sí que son únicos, ¿cachai? Los canapés que yo he inventado, que yo muchas veces lo he mostrado en cámara, son fucking unique. Y además, señor Flores, pregúntame usted, ¿además qué? ¿además qué? ¿además qué? Yo le voy a decir una cosa, señor Flores. Me da la oportunidad a mí, de desarrollar unos tipos de canapés diferentes y exclusivos. O sea, me abre la puerta a la fantasía de la astronomía. ¿y también los ceviches? Ah. Sí. ¿Vaya a cerrar la puerta abajo nomás? Víctor. Oiga, y después, tenemos el tema, de que yo puedo variar los ceviches. O sea, le voy a explicar una primicia total, señor Flores, a todos los hueones. Voy a explicar los hueones. Ola, 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 ola. Puede ser ceviche mix. Puede ser ceviche solo de reineda. Puede ser ceviche solo de salmón. Puede ser ceviche solo de atún. O sea, yo podría diversificar un poco el abanico de ceviche sin entrarse fuera a complicarse mucho. No, por supuesto, por supuesto. Por supuesto. Bueno, no es un huevo. Aparte que el tiempo del delivery igual tiene que ser. Lo que pasa es que, mire, ¿qué hace usted? Tiene una base de los pescados, y ahí los va mezclando. O sea, puede ser uno con apiopalta, puede ser uno picantito con rocoto, puede ser otro ya más volado con cabecitas de espárrago. ¿Le gusta el espárrago a usted? Me encanta. Es muy rico. Muy rico. ¿Pero no es de gusto de todo el mundo? No, yo como de todo. ¿A las mujeres les gusta el espárrago? Omnívoro. ¿Qué es lo que es omnívoro? Es que come todo. Todo lo que se puede comer, se lo come. Ya yo soy omnívoro. Tengo un amigo que es más omnívoro. No, hasta ahí lo más. No, es que tengo un amigo que... Yo le hago un necaxa como decía Don Ramón. Me he impresionado a las tontas yajos, ¿eh? Voy a mochar algo en la casa, me voy a mochar algo. Se los huevas de estirar a los caros, ¿eh? En el recto del nadie cuando se rueja todo en tu body. Entonces estaría entretenida, señor Flore. Dime si conmigo quieres hacer travesura. Porque yo sí quiero hacer travesura contigo. No me puedo contener. No me puedo contener. ¡Tenés! ¿Sabes esos flores? Me gustaría contar una... una privacidad, ¿cómo se dice? Una infidencia. De utilidad popular. Me habría gustado ser cantante, ¿cachá? De Rocky también, de Raquetón de Reventa, ¿sí? Me habría gustado. Todavía es posible, si la vida no ha terminado, mamá. Ponemos unos músicos y yo canto cualquier hueá. Un marido, chicos. ¡Lista, preciosa! ¡Qué mujeres más lindas! ¡Gracias a las hueá! Hay que traer más integrados. Sí, pues hay que subir... Es que hueá que empecemos a subir gente, ¿ah? ¿Tienes que traer un canasto y vas a subir? Sí. No, pero si la chiquilla sube. No, vamos a empezar a subir gente. El negro, que lo estamos esperando también, que no viene nunca, po, hueón. Trate que sea el negro y no... ¿Llamémoslo? 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 ¿Vamos en el piso 7 ya o no? ¡Parte, parte, hombre! ¿Vamos en el piso 7? ¿Cómo estás? ¡Estamos al aire, Merrito! ¡Qué hueína! ¡Ponga la silla, ponga la silla acá! ¡Vamos, hombre! Oye, escucha una cosa. ¿Este es el escenario nuevo, po, hueón? Piso 7 ya. Oye, eh, señor Flores, antes que se mordía... ¿Viste el amigo Rao? Saluda, amigo Rao. ¿Anda en moto? Ando en moto. ¿Cuadro y cinco? Cuatro. Sí. No, ya no. Las cosas son como son. Es porrazo, ¿cachas? Hay que evitar el porrazo. Sí, hay que estar elegante. De cuatro es más fácil. Yo tendría de cuatro también. Pero es verdad lo que dicen los motociclistas, que hay dos clases, hueón. Uno en los que se cayeron y el otro en los que se van a caer. Eso siempre se hace, hueón. Yo ya me caí, me quebré entero, así que ahora... Yo también, yo también me caí en moto. Estamos en cuatro, no más. No, es que el barcaramina en cuatro. Estamos bien. Oye, qué... Yo iba a decir antes que se me olvide que me comprometí con este cabro la otra vez de la... de la bicicleta eléctrica. Un saludo para Mauro con su bicicleta eléctrica. ¿Estás quedando el otro día, compadre? Son maravillosas, hueón. La cagó. Son como unas ciclas. Hay que achar que son como bajitas con ruedas chicas, pero tienen un agua turbo. Pégale ahí como dos minutos y... Además, ellos tienen una publicidad que creo que era... Bájate del auto y subete a la bici, ¿no pasa? Pero yo le inventé otra publicidad porque ustedes saben que yo soy un ratito. Le puse cuatro por dos. O no, dos por dos. Dos más dos. No, le puse así. ¡Dos más dos, hueón! Dos más dos no es cuatro. Dos más dos es bicicleta eléctrica. ¿Por qué es la lógica? La contaminación, el problema de estacionamiento. El problema de la modernidad. El problema del taco. O sea, dos más dos. Y la salud, hueón. Igual está bien, claro. Todo suma, hueón. Todo, absolutamente todo. Sí. Un saludo especial, hueón, al Paco que me dijo que no podía andar en moto. Compadre, yo ando en moto igual. Ya. No, porque la homologación y le puso color y la hueá. ¿Por qué no vaya a buscar delincuentes, hueón? ¿Por qué no vaya a dar incendio, hueón? Claro, ya están todos los hueones robando, hueón y hueón. Yo respeto harto a carabineros, pero de repente les falta criterio, hueón. Es falta, pero no es culpa de ellos. Es la selección. Sí, no, no, yo de verdad respeto a carabineros porque son bastante fiola. No, estos cabros son los de siempre. Yo los veo hace ocho años. En bicicleta y en la hueá. Hay cosas que decir. Claro, hueón. Pero cuando uno lo cachan, hueón, que andáis en la hueá y que no vaya a andar dejando ninguna caca a verse lo buenas que pasa. ¿Andáis con cajo y todo? Con cajo, con toda la hueá. No puede haber nadie, hueón. No puede haber nadie, hueón. No viene en cuacho, en cuacho. Claro, hueón. En cuacho no se huea nada. Claro. Te voy a venir en cuacho. Menos la tía Carlina, hueón. Oye, pero eso quería decir, compadre, los de las bicicletas E-Cycle era, ¿no? ¿Cómo se llama? E-Cycle.cl E-Cycle.cl Oye, traje una bicicleta. Oye, qué envejecido el mato, hueón. Mato, hueón. No existe el hermano chico. Hueón, está, 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 está. Está muy mañoso, la gorda. De hecho, va en el verano, hueón. Sí, está mañoso. Bueno, me parece que ahí lo tenemos. Lo tenemos Mitty Houser. Ahí lo tenemos controlado, hueón. Lo tengo ahí, 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 ahí. Como el super tanker. No sé, es verdad. ¿Tira o no tira? No, el super tanker. Tira, hueón, hueón. Quiera que no, hueón. Oye, lo primero que partimos del programa fue hablando del super tanker, oye, las pelotudeces de la gente que le pone problemas. ¿Quién va a pagar el agua? ¿Quién va a pagar el estacionamiento? Picante, hueón. Es un picante, un picanterío. Viene avión super tanker, traiga tres. Traiga tres aviones. ¿Cuántos hay disponibles? Necesitamos agua, échele agua mineral al tanker. Échele, échele whisky. Échele whisky. Échele whisky. Apague el agua, compadre. La comida de la tripulación donde yillito. Yo la atiendo gratis a todos. Pero hagan inmediatamente la invitación. Son doce hueones, ¿ah? Señores del piloto del Special Tanker, pueden venir a comer donde yillito. Yo lo invito gratis a los doce hueones. Exactamente. Oye, si están haciendo una labor, oye, una labor gigantesca, una labor mágica, compadre. Y están apagando agua. No se están bajando del avión ni siquiera a tomar agua. Pero, compadre, regresan, cargan, vuelan de nuevo. Regresan, cargan, vuelan de nuevo. Hacen la pega. Hacen la pega. Lo que los ocho cuanes no hacen. ¿Para qué estamos con hueones? Claro, pero oye, los tontos de la burocracia, los que están atrapados en la oficina. ¿Quién va a pagar el estacionamiento? ¿Quién va a pagar el aeropuerto? ¿Quién va a pagar el agua? ¡El gobierno, hueón! Perdón. Con nosotros. Aparte, los hueones están en el grupo 10 de la FACH, hueón. Esa hueón no maneja la FACH. Ya. La FACH dice, compadre, usted se pone acá. Aquí lo rebastezco, hueón, y se acabó la hueá. ¿Querés que te cuente un secreto porque a mí me llega el informe online? Muchos problemas en el grupo 10 de la FACH, porque hay muchos aviones estacionados. Entonces el Super Tanker ha tenido... Ocupa la toda la hueá. Claro, ha tenido problemas para movilizar. ¡Saquen los aviones agilados! ¡Déjenle la pista al Super Tanker! No, pero ya tiene la hueá armada. Lo que pasa es que... De a poco se han ido mal. ...cuando nunca ha llegado Chile un Super Tanker, hueón. ¿Para qué estamos, hueá? Es un país culiado, cagadito que tenemos, que se quema entero, hueón. Es largo, hueón. Viene el terremoto, cagamos. Viene un tsunami, cagamos. Puro cerro, hueón. Y madera. ¿Por qué? No habrán hecho mal de ojo, hueón. Pero hueón. Veremos con mal de ojo. Si nosotros fuéramos un país central, chico, todo concentrado, con chilenos, también sería una hueá óptima. Pero este es un país largo, con 16 millones de hueones, muchos hueón vacíos y muchos locos de mierda, hueón que quiere quemar o cualquier hueá, hueón háblese de cualquiera. Entonces tú te encontráis, puta, con un país que es difícil de controlar. Yo no te digo que la presidenta hueón la cagó, no la cagó, no la cagó. Si no tardo. Hueón, este es un país difícil de controlar. Que además están todos los hueón hoy día con una hueá de estas. Hablando pura hueá. Hablando pura hueá. ¿Cachai? Aporte cero. Ya lo dijimos, ¿ah? Ya lo dijimos. Entonces tú decís, hueón, paremos el hueón. Ok. Que hay focos intencionales. Esa hueá no me cae en la menor duda. A mí tampoco estamos recientes personales. De que hay una hueá natural. Nunca hemos tenido 43 grados de calor. Ya. Tanto. Sabemos que... Entonces lo que tenemos que hacer ahora. Cuando a usted le falta crema. Que se echa el oliva. Se echa aceitoria. Y te digo. No, es muy seco. Quedáis listo. Bueno, tienes que tener cuidado. ¿Sabes por qué tienes que tener cuidado? Porque si usted se pone al sol con aceitoria, te cocináis como los hueá. O sea, hasta ahora podías hacer la gracia. Esta es la buena hora. Porque hasta ahora no es fuerte. Yo salgo hasta ahora. Está muy seca la piel de la bestia. Entonces un saludo especial hueón. Sobre todo a los hueones que están hoy día. Yo tengo amigas y amigos que tomaron su vehículo. Se fueron hueón. Un saludo de apoyo. Juntaron hueón. La caja de esto hueón. La caja de leche. Las lucas. Partieron para allá. Todo ese hueón. Antes la canalizaba hueón el Don Francisco. El viejo está más viejo que la cresta. Ya hizo toda la hueá que tenía que hacer. Ya no le pueden decir cuánto hueones pelándolo. Oye, qué ha hecho Don Francisco. ¿Quién tiene que hacer Don Francisco? Ya la hizo toda. Esos peladores online. Son los que son una mierda. Mira. Hoy día salió, porque tuvo alguien que proponía. Que las 7 lucas que nos deben los asquerosos del papel confort. Se vayan para la Santa Olga, Doña Olga, no sé cómo se llama. O para los damnificados. Al toque. Te regalaría las 7 lucas. Si ya te limpiaste el huyo ya. Perdón. Nunca nos van a llegar las 7 lucas. ¿Cómo te las van a pretener? Una buena opinión. Perdón. ¿Tú tenés cuenta Ruth? No. Yo tampoco. ¿Tú tenés cuenta Ruth? Sí. Ah, vos te van a llegar las 7 lucas. Pero los que no tienen cuenta Ruth. La tengo comprometida para la botillera. 170 millones de dólares. Cómprate. Tres aviones. Los tenés en el aeropuerto. Oye, es que no hay incendio. No importa. Pero vos tenés las brigadas ahí. Listas, compadre. Que es una cagada. Y parte el bono y apaga el agua. Antes que quede la zorra. O sea, yo creo, Bate, tú. Hoy día salieron algunas personas. Esto es una persona que yo conozco. De buena familia. Yo ni cagando. Voy a donar las 7 lucas. Que el gobierno ponga la plata. Qué poca generosidad. Que son 7 lucas. Si ya te limpiaste el huyo. Ya te cagaron. Ya te cagaron. El problema de ese huevón. Es que ese huevón está emputado. Con todo lo que ha visto. Claro, con transición. Entonces dice. Además voy a tener que ponerme el 7 lucas. No es para los huevos del papel. Es para los damnificados. Pero mira. Se le va a Arauco. A ver, entendamos qué es Santa Olga. ¿Dónde trabaja toda esa gente? Mira Arauco. ¡Odio a todos los huevos! ¿Qué tiene que hacer Arauco? Lo que es hoy día. Yo me coloco con la reconstrucción. Porque además pierde la mano de obra. Si se le va a Santa Olga. Y toda esa gente ya no tiene dónde vivir. Porque una huevón es reconstruir y poner una media agua. Y otra huevón. Démosle servicios higiénicos. Démosle clínicas. Démosle un sapo. Pongamos una comisaría. Démosle servicios. Seguridad. Iluminemos de nuevo las casas. Arreglemos el alcantarillado. Si es que tienen. Ese huevón es una inversión de muchas lucas. Que la hicieron los privados. Acá dicen que la 7 lucas. Si no tenéis cuenta Ruf. Se van a dar un vale vista. No. Si igual la van a pagar. Yo no voy a ir a buscar un vale vista. Yo creo que ir a buscar un vale vista. Yo se la doy a mi tía Olga. Compadre. La 7 lucas. Creo que la proposición. De agarrar todos esos recursos. Y llevarlo. A infraestructura. Como es posible que los bomberos. Tengan zapatillas de trekking. Que el huevón pisa la huevón. Y se le derrite. Amparemos el huevón. Pongámonos. Pongámonos ser en un ratito. Que sea. Guantes de 2500 pesos. No. Un guante de bomberos. Vale 40 lucas. Asbestos hasta acá. Para que el huevón no se queme. Cuando caigan las ramas. Que están en llamas. Amparemos la huevón. ¿Cachai? Y el huevón es pelando la conada. Es pelando el huevón. ¿Quiénes son voluntarios? ¿Quiénes van? No. Incendio más grande de Chile. De la historia. De acuerdo. De la historia. O de la historia. No tenía que pasar. Entonces huevón. Pongámonos las pilas. Un antes y un después. Ya. Pasó esta huevón. Como cuando fue el terremoto. Después pusieron las alertas en las playas. Aquí uno pasea por acá. Al lado tuyo. Y ve el lechero. Dice. Vía de evacuación. Área de tsunami. Escape. La huevón está señalizada. Algo se avanzó. Hay cultura. El huevón que siente una huevón así. Que no se puede parar. Dice. Esta huevón. Si está ahí en la costa. Es tsunami. No voy a esperar que la vieja que conocemos. Diga. No. No. Esta huevón no va a pasar nada. Vos te parás. Y te vas con tu familia. Y arrancáis. Esa es cultura. Yo una de las cosas que tomé como conocimiento. Es que. Como ejemplo. Yo reviso el. Vos sé que ese de Estados Unidos. Ah si. Yo lo tengo. Y ese me dice lo que tengo que hacer. ¿Por qué todo tiene que ser caliente? Porque el sistema de ellos funciona. Y nosotros. Si. Estamos de acuerdo. Pero si. Pero claro. Como las aplicaciones. Yo tengo aplicaciones en el celular huevón. Donde. A mi me avisa los terremotos. Lo que está pasando ahora huevón. A mi me avisa el banco huevón. Pero es un warning huevón. Claro. Pero lo tenía antes. Pero pagáis por eso huevón huevón. Por eso tenía una cuenta. Tengo una aplicación que me avisa si tengo set. Que si tenís set. Si. Tengo otra aplicación que me avisa cuando usted calipa. Yo tengo que bajar esa aplicación huevón. Sale una luz roja así. Jajaja. No te vibra. Jajaja. No no. Pero podéis colocarle vibral. Jajaja. Oye. Pero para cerrar un poco el capítulo de la desgracia. Porque entiendo que en Valdivia se declaró alerta roja huevón. Hace una hora. Alerta roja en Valdivia huevón. Los que hemos estado en Valdivia y conocemos la zona. Chau. Gracias por todo. Chau. Saludos a tu papá. Chau chiquillos. Muchas gracias. Muy amable. ¿Te pasaron bien? Muy bien. Mañana yo me pongo con champaña. Todos los domingos yo regalo champaña. Y el próximo domingo ya hay DJ. Este domingo me falló. Pasaste pa cariñoso. Gracias. Saludos a tu papá y a tu mamá. Es tu nombre. Gracias. Qué rico cabrón. Es educado. Este cabrón se dice ¿de quién hijo? Del Chicho Favaro. Si me acuerdo de los Favaro. De las tiendas de decoración. De la Ruth Mendez. Sí. Qué buena. Cuenta cuántas veces les compramos cosas. Está divertido ver cómo han crecido huevón. ¿Y vos señor? ¿Y vos señor? Nosotros no crecemos envejecemos. Nada más. Ya crecimos. Ya estamos chiquiando. Ya estamos chiquiando. Ya estamos chiquiando. Un poquito. Vamos para abajo. Pero nada. Hay que agradecer huevón. Un saludo a todos los que están poniendo el hombro. A los que en vez de estar aquí huevón. Hablándole a esta cámara huevón. Muchos se fueron allá. Y están ahora poniéndole el hombro en Yico huevón. En Bichuquén. A mis amigos de Bichuquén huevón. Puta. Se han sacado la chicha. Cinco días sin dormir esa gente en Bichuquén. Amigos míos. Ayudando a las casas. Al que sea. Con palas. Con ramas. Con la huevón que tenían. ¿Sabes lo que dijo Chale Colópez sale de hoy en el diario? Lo que todos vemos en televisión no es ni la mitad de la verdad. Dijo que es mucho más fuerte. Más dramático. Dice que la televisión no alcanza. No. No llega. A reflejar la corneta huevón. No llega. Increíble. No. Se ha sido muy fuerte. ¿Quién te va a ir siempre con la desgracia punta de huevón? Pero tú sabes que a mí me llama la atención una cosa porque yo de repente tengo esas conversaciones con mis hijas huevón y siempre tengo esa reflexión de por qué acá. Pero tú decís. Perú huevón. Perú mandó ayer a unos brigadistas. 50 brigadistas. Y en Perú. Hay una zona de Perú donde hoy día está la zorra huevón. ¿De incendios? No. De inundaciones. El invierno boliviano se desplazó. ¿De coca o de agua huevón? Se cayó. Vieron esa filmación de ayer de un hotel de 4 pisos huevón que se cayó porque el río lo socavó toda la huevón como cuando pasó en el Mapocho aquí. Cuando se cayó el mini. ¿Me imaginas? El mini Perú en los 80. Un hotel de 4 pisos al agua. Todo firmado en vivo. ¿Ayer? Ayer. En Perú. ¿Pero no alcanzaron a sacar la gallana? Sí. Lo evacuaron antes porque cacharon que la huevón ya no daba más. ¿Pero no se murieron? Claro. Pero hay que acá en todas partes. Bueno, Bolivia estaba hasta hace muy poco con la zorra sin agua. Es la Pachamama que está reclamando. No, compadre. Hay muchos huevones. Porque donde antes no estaba ese hotel había tierra, había un árbol y la huevón. Y hemos ido ocupando los espacios porque huevón, ¿cuántos somos? 8 mil millones de huevones. La tierra soporta 4 mil. Y hemos estado sosteniendo a 4 mil millones adicionales. Esos huevones consumen, cagan, fuman, tienen hijos huevón. Hay que educarlos huevón. Esa huevón es un costo muy caro huevón. Y no tenemos para todos. No alcanza para todos. Es como que tú tengas un sueldo de un millón y tenís 12 hijos. No los podías educar a todos. Por eso es que nunca me alcanza. Tantos cabros chicos, huevón. Muchos broca coche. Mucha mujer. Sí. Todo eso es caro. Entonces, a nivel territorial, de presupuesto. Puta, vamos siendo hospitales cuando debería de ser, no sé, calle, debería de ser escuelas. Bueno, y al final no te alcanza la lucas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es que vamos de mal en peor, dijo la España, güey. Es que vamos de mal en peor, niño. Pero se puede mejorar. Si la guay es gestión. No se puede mejorar, güey. Se puede mejorar. Tienes que arrancar para los montes y para las playas, papá. Pero eso no va a suceder. Oiga, le damos la 5P porque tenemos que ir a cocinar. Yo también tengo que ir a dar mi última vuelta en moto. ¿Usted cuando vea los Paco? Use casco. Use casco y preservativo. Va a tener una larga vida. Use casco arriba y abajo, tiene que decirlo. Usted se ahorra las reglas. Use casco arriba y abajo. Siguen preguntando por Matucaña. Matucaña, one is a dead man walking, man. Matucaña va a estar mañana. Están acostumbrados a Matucaña, ahora le toca hacer flores. Pero Matucaña ha estado medio beñosito y... Lo agarró la jauna. Agarró la jauna. Agarró la jauna. Agarró la jauna. Es que no me haces caso, güey. ¿Qué te voy a hacer caso a vos, güey? La única vez que te dice caso, manté la mansa, caca. Se le ocurrió hacer el video de las disculpas en un contexto que no correspondía. Que nunca lo reconoció. No, sí. No se puede... Estamos... Estamos pedados... Superados, superando. Estamos superados, superando. Oye, qué gente picante y mala onda, güey. Ay, está bien, güey. Güey, yo una güey que... Perdóname. Tuve que bajar la red dos semanas. No, no. Dos semanas tuve que bajar tú. Te digo, una güey que le pasa a cualquiera y que nadie le tuvo importancia, pero alguien. Mira... En el caso tuyo, yo te digo una güey, y no vengo a hacerte la pata, ni una güey que no me interesa. Pero una güey que no correspondía. Si alguien tiene mala onda contigo, no ve la güey, no viene a comer acá. Si no le gusta la comida, no sube, güey. Pero de ahí... Si lo peor es la mentira. Exacto. La calumnia mentirosa es terrible. Esa es una güey que uno puede decir, no, qué chilena. Parece que es mundial. Esa condición del ser humano, de cuando tiene la oportunidad sin el derecho de cagar al que tiene éxito. O no simplemente al que tiene éxito. Que sea una persona superior a él. Esa es una envidia de una súper pequeña. Ese güey es más inteligente que yo, pero me lo voy a cagar con cualquier güey. Esa güey hay que erradicarla. El otro día hicimos una conversación al respecto de eso con la idiosincrasia chilena. ¿Tú sabías que los colonos o la época de la colonia cuando estaba la independencia? La mayoría de la gente no estaba ni ahí con la independencia. No les interesaba. No les veía sentido. Es como la nueva constitución, por decirlo. Claro. No les veía sentido. ¿Pero para qué? Si estamos bien. ¿Qué? Mira, mira lo que dicen. Perdón que interrumpa la conversación. Disculpen. Dice. Póngale un muro Gigito, parece. No es que no veo nada más de que poner aquí. Oye. Dicen los cabros, mira. Diego Echeverría dice. Gigito llegó a Santiago el humo del sur. Así es. Segunda vez que escucho. Hay mucho humo, parece. No se puede respirar. ¿Todavía tenéis señores? Todavía. Muy bien. No sé cuánto lado. Póngale un muro Gigito a los rotes que nos laven. ¿No vale hablar con Trump? A los Trump. A los Trump. ¿Podemos llamar a Trump? ¿Tiene teléfono ahí? Déjame llamar a Trump. ¿Tenemos un teléfono? ¿Tenemos un teléfono? ¿Tenemos un teléfono? Pero lo tengo conectado con el FBI. No, pero tiene la aplicación Trump. Espérate, para ti tiene la aplicación Trump. Vamos a irse para atender para que es mañoso a cagarse. ¡Melania! Me salió Melania. ¡Melania! Melania estaba desocupada. ¿Qué él me dice? ¿Cómo te lo han pasado? Estamos hablando con Melania Trump en directo. Ella habla castellano, habla como cinco idiomas. Porque ha sido modelo, Melania. Ella ha modelado. Oiga, Melania, habla Gigito la bestia del sartén. Queríamos hablar con su, con el cabez de zanahoria, con Donald, por favor. Está durmiendo. Lo puede despertar porque... ¿El cambio de horas? ¿Cómo es la relación de horas? Como cuatro horas más tenemos en Washington. Oiga, Melania. ¿Por qué no ve si el cabez de zanahoria está despierto? ¿Por qué? ¿No duermen en la misma pesada, Melania? ¿No? ¿Estás segura que estás solo? Pues, ¿quién le ha hecho vuelta a la compañía? Eh, pues, las mineras meten por detrás. La Casa Blanca tiene un túnel. ¿Sabes usted que tiene un túnel? Sí, claro. ¿Sabes cómo se llama el túnel? Para acá hay un túnel. Y entran por acá. Y yo quiero ir y puse ese túnel. Es verdad. Melania... Y en la moneda también. Tenía filas. En la moneda hay dos. Bueno, para que arranque yo también. En la moneda hay dos. En la moneda hay dos. En la moneda hay dos túneles. El túnel de Allende es para arrancar y el túnel de Piñera es para entrar. Oiga, eh... Lo que yo quería decir, Melania... Deme con el calza de zanahoria. Hace un minutito, ¿no? Ya. Lo va... Dice que se está tiñendo el pelo, pero que a lo mejor... Estos están como los de mi señora, güey. Oye, dice que se está tiñendo el pelo, pero que puede darnos un minuto. ¿Será pelo real? ¡Ay, Dios! ¿Cómo haces? Melania, perdón. Quieras que la interrumpa. Sí. Oiga, doña Melania, eh... Deme con el calza de zanahoria. ¡Donal! Perdone que lo colestemos, Mr. Trump. Oiga, ¿cómo se hace para construir un muro? Porque yo tengo muchos peladores online. ¡Ah! El problema es que los hueones paguen. Esa es secreta. Pero aquí todos pagan los hueones, así que estamos al otro lado. Sí, pero los peladores online no le van a pagar nada. Oiga, don Donald. Don Donald suena feo. Donald nomás, ya. Perdone que el otro tiempo, pero... Don Trumpa. Oiga, y si no quieren pagar los peladores online en el muro, ¿qué hacemos? A tal raja, dice. Hay que matear en la raja. ¿Le mateamos la raja a Donald? Sí, todo el rato. Y si nos demandan... Dice que nadie puede demandar para matar la raja. A la raja. Ya, don Donald, no lo molestamos más porque sabemos que el teñido es difícil y es largo. Ya. Gracias, Mr. Trump. Hasta luego. Chau, chau. Dice que hay que hacer el muro nomás. Hay que hacer el muro nomás. Y que los peladores online lo tienen que pagar. Oiga, ¿vámonos a las chespedes de la semana? Vamos. Nosotros inventamos las chespedes. Me parece. Penca, penca, penca. Qué ropa penca de la semana, ya. Las chespedes de esta semana son. La primera. A todo el... A todo el que le caiga el sallo de poner trabas en consecuencias al supertanker. Todos los hueones chaqueteros de mierda que han querido aprovechar el momento y ponerle trabas al supertank. Peca, peca, peca. Las tres P. Dejen que el avión haga su pega. Dejen que tire agua bendita donde fuego maldito hay. ¿Sí o no? Las chespedes para estos conches. La... Nunca mejor dicho. La... La segundo top... Dígame usted. Diga usted. Don Gigi, la segundo top five. El segundo top... El segundo top five de las chespedes. Vámonos con ellos. A todos los sacos de hueas que han inventado noticias falsas respecto a los incendios y OU a los agilados que ayudan a difundir esa mierda. Peca, peca, peca. Hay que tener cuidado con esta hueita del whatsapp compadre. Cuidado con esto. No te llega una hueá, por lo menos analiza los dos segundos antes de reenviárselo. Y no le dis bola cuando son noticias ridículas. Salvo que alguien te diga, hueones, esta hueá me la mandó mi mamá. Tú antes de reenviarlo llamás a tu mamá y le decís, mamá, usted mandó esta hueá. No, hijo. No se limpia la hueá. No se limpia la hueá. No, 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 ni tu mamá tampoco. Aparte, tampoco tienen que darse cuenta de que los dibujos animados no pueden pilotear aviones reales. Ni los viejos frescos tampoco, ya. Vámonos, digámosle el número tres. Número tres. Número tres de los top de la 3P. Peca, 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 peca. Número tres. A los argentinos recú que manejan a la vuelta de la rueda y veranían arriba del auto. Sin respeto a la gente que anda trabajando. Argentino y la conche su, aceleren un poco o váquense a mirar el mar. Estaciónense, weón, si les gustó el panorama, les gustó la playita y la roca con la ola de mierda reventando con el pelícano culiado que te da vuelta. Vos te estacionáis. Esa que dijo usted esta provincia. Retrocé, tú te estacionas y ves el panorama, pero ir a 30 kilómetros, 20 kilómetros por hora, mirando el paisajo. Y vos no podés pasarlo, weón, y vos vais al banco, vos tenés que hacer cosas, como todo el mundo, weón. Y por último, si no tenés que hacer ni una weón, no tenés porquera. ¡Por ahora, por lo tanto, mirando el pelícano! Penca, penca, penca. Nos vamos a... El cuarto. Número cuatro. Número cuatro de las tres P's. A los conches suma cagaos que no quieren donar las siete lucas de los mariquitas de la familia mate que nos robaron toda esta millonada. A los conches suma que no quieren donar las siete lucas para reconstrucción o para ayuda de los damnificados. Son una mierda de egoístas. La Chepe. Peca, peca, peca. ¿Qué me pasa? Si ya te cagaron, papá. Ya te limpiaste el hoyo con el dedo. A más que siete lucas no hacen la diferencia de nada. Claro, pero siete lucas por todos los weones que somos. Siete lucas te pagáis en estacionar en la playa en un día en Reñaca. Llego siete lucas las fotos, compadre. No hay nada. ¿Dónde las fotos, papá? Las fotos en la botellería. Como sea. No, pero ¿cómo están cagados? O sea, venir a ser tan mezquino es para las tres P's, ¿cachai las tres P's? Peca. Peca, peca, peca. Vámonos a la última. La última. Número cinco, número cinco, número cinco. Están muy wey. Las tres P's, señoras y señores, son para las Jack and Listen Risa y Verga, que le llamo yo. La presidenta de la UDI, que tiene todos estos mails de la pesquera y se hace la weona. Y los de la UDI la siguen apoyando. Esto es para todos los políticos corruptos de todos lados. Porque usted me ha empezado a mirar feo. Fanrisa Verga. Está metiendo con mi señora, papá. Usted está casado con la Fanrisa Verga. Sí, papá. No, papá. La señora mucho mejor que eso, ah. Te digo una cosa, weón. No sé. La mina roba, pero pa' callao. ¿La suya o no? No, la Jacqueline. No roba pa' callao, weón. Si los mails se hicieron públicos. Fuera broma. Es suficiente razón. Si es que efectivamente, porque ya al fin, nuevamente. Yo vi algunos los mails. Nuevamente. Yo vi algunos los mails. De todo lo que aparece acá. Camino, pero esto es con mail. Ok. Con punto y coma. Sí, de acuerdo. Pero resulta que hasta que no le digan, compadre. Ahí está el depósito en su cuenta corriente. Como al picante del... 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 Patricio Cuau, querido. No, del otro. El más penca de todos. Que al final todos los weón lo olvidaron. ¿Loguera? No, weón. El del sur. El del sur. Que al final le depositaron el palo y medio. Palo y medio. ¿Cómo te vendís por un palo y medio, weón? En cambio, la Jacqueline. El Fuente. No te podís vend... Hay que ser muy picante para venderse por un palo y medio, weón. A ver, el palo y medio. Alpo, weón. No, un palo y medio todo cagado para la campaña, no. Recibí esa plata, weón. Este cabrón está mal informado. Señores, las 3P para la fanriz y verga de la UDI. Y todos los que quieren tapar el sol con un dedo. Porque los políticos de ambos lados. Centro, centro izquierda. Centro, centro derecha. Son todos unos conches sumas que se arreglan los bigotes. Y los chilenos no somos weones. Los roteques online no somos weones, papá. Así que no se lo mandamos así con nadie. Pica, pica, pica. Chao, weón. ¿Y hay un bonus track, weón? Ah, nos faltó... Hay un bonus track, weón. Nos faltó un bonus track, weón. Nos faltó un bonus track, pero no lo tengo pensado, weón. Puta, podría pensar alto, weón. Ya que estoy rápido yo, weón. Un bonus track de... Chao, mijito. Tranquilo. Tranquilo. Mándate unos guarasco. Ya pasó, ya pasó. Ya pasó, ya pasó. Uy, del perímetro nomás. Oye, compadre, vámonos, cortemos, vamos a despedir a este cabrón y vamos a ir a ver el arroz con huevo para cumplir nuestra palabra. ¿Tiene medio hambrecita este rato? ¿Tiene hambre? Sí, arrocito. Sí, arrocito, arrocito. Sí, arrocito como vas, solo como usted porque yo ya estoy listo, ya. Muy bien. Después yo tengo un agrado, vení a visitarlo, a acompañarlo. Muy bienvenido. Que sea que es bienvenido. Siempre yo vengo a la hora que tengo que llegar. Bienvenido y también es importante la participación de distintas personas. Por último, aunque piensen diferente, acá hay democracia. Oye, siempre con respeto y con puntos de vista que nunca vamos a estar todos de acuerdo, pero la posibilidad está de conversarlo con respeto. Y tener la oportunidad de contarle a un montón de gente una visión que de repente escapa buena a lo que solamente la gente está viendo en este aparatito. No, si el aparato está medio obsoleto, compadre. Oye, lo dijo la señora Bachelet, que yo estoy de acuerdo que ha sido muy inoperante. No la voy a defender para nada, pero tampoco me gustan los ataques de escarnado porque sigue siendo madre y mujer. Entonces, decirle Galamato, no. Yo creo que decirle, señora, ha sido inoperante, señora, ha sido ineficiente, es suficiente. Sí, es suficiente. Sobre todo que está rodeado de una tropa de hueones penca, aunque es su obligación decirle a los hueones penca. Yo creo que la responsabilidad es de todos los que votaron por ella. O sea, de todos. Sabiendo lo que dejó y que lo volvió a repetir y que nuevamente vuelve a suceder la peor tragedia como fue el 27F con una inoperancia completa. Va a decir, señores, no se preocupen, no hay tsunami. Nos costó 144 muertos, hueón, porque los hueones volvieron a la isla Orrego y se murieron todos. Y esa hueá nadie se la ha sacado en cara, hueón, y ha pasado viola. Pero aquí, ir a tomar champán con Holanda, se están quemando los hueones y decirles, hueón, mándenos helicópteros, aviones, decrete estado de emergencia y hacerse los hueones. Esa hueá no tiene perdón, mierda. No tiene perdón. Oye, ¿este cabrón cómo? ¿Lo tiramos para abajo o lo dejamos que se vayan? Nada más, pues bueno, hay que decir las hueás como son de verdad. ¿Llamamos a los Paco? Llama a los Paco, me. No hay con mi casca, hueón. Ya, hijito. Bravo, que vamos a saludarnos a los chiquillos. Haga yo en live, que vamos a ir a cocinar. Oye, nos vemos en la cocina. ¿Vamos a cocinar, señor Flores? Vamos a cocinar. Chau, compadre. Rico el casco, ¿eh? Rico huerto el casco. Mejor que vos. Ya, nos vemos. Espérate, que acuérdense que yo cierro con el famoso chau, porque usted es nuevo acá. A la una, a las dos, a las tres, nos vemos en cinco minutos en la cocina. Chau.